¿Qué es el Fondo de la Escena? ¿Qué es el Fondo de la Escena? La verdad es que un poco el origen del fondo de la escena surge en base a una anécdota familiar, que es que mi padre tiene un trasplante de riñón. Y yo lo tuve que acompañar durante mucho tiempo a él. Y frente a eso que tuve que vivir, empecé a escribir la obra de teatro. Bueno, que obviamente en principio el protagonista era de alguna manera mi alter ego, pero a medida que iba avanzando me iba dando cuenta que había tantas cosas las que me sucedían en base a ese episodio. Había varios yo, digamos. Entonces ahí tomé la decisión cuando la estaba escribiendo de dividirlo en personajes. Y entonces ahí de alguna manera yo sentí que, bueno, yo dejaba de estar un poco en la obra como no era yo el centro del relato. Entonces ahí ya empecé a tomar distancia y obviamente a obtener más libertad a la hora de escribir, porque podía de alguna manera pegarle más fuerte al clavo del negador, del que tiene bronca, del que tiene miedo, del que quiere irse, del que quiere estar, del que quiere ayudar. Entonces cada personaje de alguna manera, del que aspira algo, que suceda, una especie de deuces máquina, digamos, que suceda algo, que baje y que lo resuelva todo, como una especie de tragedia agrícola, donde bueno, esto no era tan así, sino que era de otra manera. Y bueno, me permití la filmación de alguna manera es esa idea, ¿no? Como algo que viene del agente externo, después lo explicamos mejor que es lo de la filmación, pero que hay un agente externo que interviene sobre un hecho de esta realidad, que es que están en esta espera a ver si le hacen o no el trasplante y si se salva o no se salva la madre. Un personaje omnipresente que hay que cuidar y del que todos están atentos. Entonces de alguna manera ahí yo empecé como a distanciarme del personaje principal, porque se atomizaban los conflictos y me veía como director, no me veía ya tanto como actor. Bueno, justamente a propósito de esto del rodaje, al que hacías mención recién, el fondo de la escena tiene la particularidad, la peculiaridad de que frente a esta situación límite a la que se enfrentan estas tres hermanas, hay un rodaje de una película de terror. Además, que cruza la escena y diría que la despoja del dramatismo, ¿no? Agregándole humor. Exacto. ¿Hay ahí un homenaje al cine también? Definitivamente, sí. Ajá. Sí, sí. En realidad, viste que cuando uno escribe, no sabe bien quién escribe. Es como que uno se propone, o por lo menos yo me propongo algo y después empieza a escribir una parte mía que ya no sé bien de dónde viene y obviamente se va administrando, ¿no? Eso para que tenga un sentido, pero es como si el inconsciente escribiera por uno, ¿no? Como una parte intangible. Sí. Y yo tengo una relación con el cine muy estrecha porque yo empecé a trabajar como asistente de dirección, justamente hay un personaje que es un asistente de dirección en la obra y yo fui bastante tiempo asistente, lo padecí porque la verdad es que es un rol muy ingrato. Es el culpable de todo y no recibe ninguna felicitación por ningún mérito, digamos, por ningún objetivo, sino que siempre es con la contingencia, el problema, lo que no está resuelto, a quién hay que convencer, obligar a otros a hacer otra cosa. Sí. Es un personaje como bastante ingrato, al mismo tiempo muy atractivo, ¿no? Porque no tiene tapujos en pedirle cualquier cosa a cualquier persona. Entonces, sí, es un homenaje al cine porque me veo muy reflejado en ese personaje, me veo identificado y esto de que siempre parece algo, un agente externo que interrumpe lo que te está pasando. Un ejemplo, por ejemplo, para los actores es que estamos enfermos y, no sé, tenemos una gripe y tenemos que salir a escena igual, que tenemos que salir a filmar igual. Sí. Es muy difícil sortear eso y que uno, no sé, recuerdo una anécdota graciosa, yo una vez hice Hamlet en el Centro Cultural de la Cooperación y en el final Hamlet muere. Sí. Este, muere porque, bueno, lo rosa con la espada envenenada al Aertes y muere. Y a mí me agarró un ataque de tos estando muerto. Y era muy gracioso cómo evitar eso, que finalmente, nada, no se notó, pero uno siente que están todos mirándolo a uno, diciendo, bueno, el muerto no puede moverse. Pero, bueno, es un poco eso, como que la ficción, yo siento un poco eso, como que le pone una pata encima a la realidad, ¿no? Y sí, creo que es un homenaje. Bueno, este asistente de dirección que cruza la escena y dispone de los pacientes como si fueran actores, ¿no? Y ese beso improbable y apasionado entre dos personas que ni se conocen. ¿Son también referencias a tu trabajo como actor de cine? Y claro, sí, sí, porque es como de repente estás, te vas dejando llevar y empezás a estar como una especie de nebulosa, que ya no sabés bien qué es lo que estás haciendo. Y, por ejemplo, se animan estas dos personas que no se conocen, no tienen ningún vínculo, a besarse, ¿no? A besarse y a pasar un umbral, de alguna manera, porque ahí algo se transgrede. Porque hay una especie de ley tácita, de bien-mal, que uno podría pensar, como que algunas cosas no se hacen, ¿no? Algunas cosas... Sí, ¿me escuchás? Ah, sí, yo seguí estando vivo o me congelé. Quedaste congelado, pero estabas explicando eso que ocurre con las personas, el bien y el mal que se confunden, lo que está... De alguna manera, es como un permiso, ¿no? Que la actuación otorga, imagino yo, para transgredir esos límites, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. La actuación te permite eso y, de alguna manera, para este personaje, que es Damián, que está muy sometido a su mujer, es como si ahí encontrara una vía de escape para ser alguien que hace algo distinto. Sí, sí. De hecho, el tipo cree que es un buen actor. Termina comentando que es un buen actor. Sí, 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 cree que... Y que tiene que hacer eso y que sea su vocación, claro. Sí, sí, sí. Bueno, la acción transcurre en un hospital que está siendo desmantelado, ¿no? ¿Hay así una metáfora o no, vos me dirás, de la situación por la que atraviesa la cultura en este momento? Sí, por supuesto. Yo tengo esa sensación. Si bien la obra ya la vengo trabajando hace bastante, funciona perfectamente como una metáfora del desguace y de esta especie de fumigación con glifosato sobre la cultura para que muera todo. Como una idea de... No, sí, sí, una idea como con intención de acallar un sector porque, bueno, porque no se quiere que se piense... O sea, bueno, vamos al terreno de la política, pero una falsa libertad. No entiendo de qué libertad se estaría hablando cuando justamente lo que no se está propiciando es eso, la libertad, ¿no? Y esto de no tener una voz propia, de no tener un pueblo que se expresa y que siempre necesita de un apoyo, de incentivos, es muy vulnerable nuestro sector. Es un poco como le sucede lo mismo le sucede a la educación y a la ciencia, como que son tres sectores que necesitan sí o sí apoyo del Estado, incentivos, propiciar políticas que hagan que eso esté fuerte. Que además, obviamente, después, a corto, mediano y largo plazo, también es beneficioso económicamente, pero no se pueden pensar las cosas en términos solo materialistas. Porque yo siempre pienso cuando uno está con un niño, que lo que le desea es lo mejor. Le desea que pueda expresarse, que sea feliz, que tenga una idea propia, que pueda darle algo al mundo y a sí mismo. Y uno, no sé, incentiva que cante, que toque un instrumento, que haga un deporte. Son dos cosas que realmente hacen a la esencia del ser humano. Y bueno, de repente apareció esta idea de que eso no exista. Me parece muy, pero muy nocivo. Y me preocupa que exista gente que quiera eso. Es una especie como de rencor, como un resentimiento, y que quiere ver a alguien que muerda el polvo, ¿no? Como que ver sufrir a alguien por el propio sufrimiento. Eso es algo muy inherente del ser humano, ¿no? Como el consumo morboso, podríamos decir. Como esa cosa de, ah, bueno, me río del que padece. Del que cae, sí. Del que cae. Entonces, porque yo me hago fuerte, me hago fuerte porque veo a alguien sufrir. Es lamentable y preocupante. Por eso, desde los lugares de conducción y de, justamente, o sea, intentar tener un buen trato hacia el prójimo, hacia el otro, eso, bueno, es algo, es una misión que también tiene que tener la gente que está en lugares de decisión y de poder y que se incentiva. Porque si incentivamos lo otro, vamos derecho al medioevo y al circo romano. Sí. Efectivamente es así. Pero, por suerte, bueno, existen los artistas, los científicos, los creadores. Federico Olivera, autor y director de El Fondo de la Estrella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!